Nunca, nunca, nunca creí que me amaras ¿Cómo iba a pensarlo tan pobre que soy? ¿Cómo iba a pensarlo si eres tan bonita, si eres tan hermosa, si eres tan gentil? Sufrí mucho tiempo, lloré muchas veces, la vida inclemente, todo me negó Nunca me miraste como ahora me miras Bendito sea el cielo que al fin me escuchó Yo ya no me acuerdo, ni quiero acordarme De tantas tristezas y tanto dolor Tu amor y mi dicha, dueña de mi vida Han hecho que olvide lo que yo sufrí Nunca, nunca, nunca pensé que tus labios Me hicieran caricias que tanto anhelé ¿Cómo iba a pensarlo si siempre que hablabas Caían en mi vida gotitas de hiel? Las dichas ajenas fueron los testigos De todas las penas que pasé por ti Nunca me besaste como ahora me besas Bendito sea el cielo, bendito sea el cielo Bendito sea el cielo que al fin me escuchó Yo ya no me acuerdo, ni quiero acordarme De tantas tristezas y tanto dolor Tu amor y mi dicha, dueña de mi vida Han hecho que olvide lo que yo sufrí Nunca, 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 nunca creí merecerte Y ahora que eres mía Ya no sé qué hacer Si porque eres buena O porque eres bonita Te entrego los restos Del que fue mi amor Güem Álvaro Gracias por ver el video.